Vamos a conectar con el presidente Nicolás Maduro. Buenas noches, ¿cómo está el presidente? Da la orden de una vez. Ahí están... Buenas noches, presidente, ¿cómo está usted? Seguramente me están dando el pase ya, ¿verdad? Bueno, buenas noches a toda nuestra patria. Gracias por el pase que nos han dado Mario Silva, su programa La Ojilla. Estamos en el Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son las 8 y 5. He recibido un informe completo del general en jefe, Vladimir Padrino López. Y bueno, quiero compartir con todo el país a esta hora, a través de una cadena nacional de radio y televisión que voy a llamar breve, muy buenas e importantes noticias que nuestro pueblo va a saber recibir con agrado y con fuerza. Así que vamos a pedir una breve cadena nacional de radio y televisión hoy, sábado, 14 de marzo, a las 8 y 5 de la noche. Me avisan cuando ya esté... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas noches a toda Venezuela. Estamos aquí en la Comandancia Estratégica Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana trayendo el saludo, el amor de todo el pueblo de Venezuela. Me encuentro en este momento con todo el Estado Mayor Conjunto de nuestra Fuerza Armada Nacional a través del sistema de videoconferencia con todos los comandantes de las 7 regiones de defensa integral, las REDI de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Estado Mayor de las REDI que han tenido un día intenso, exigente de trabajo, de despliegue, articulación, coordinación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo que puedo ya calificar el exitoso arranque de las operaciones Escudo Bolivariano 2015 que han empezado hoy, sábado 14 y se extenderán hasta el sábado 28 de marzo. Dos semanas de despliegue de toda la capacidad defensiva de la patria en el nuevo concepto militar del pensamiento bolivariano genuino, nacional, nacionalista, patriótico que viene de la raíz, como saben ustedes, gloriosa de la historia patria. Nuestro pensamiento, nuestros conceptos, nuestra doctrina ahora, queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo venezolano, saben, todos fueron construidos con el liderazgo militar de este estadista y gran líder bolivariano, nuestro comandante supremo Hugo Chávez que no paró en el mar, no, nuestro comandante no paró en el mar, nuestro comandante construyó instituciones fundamentales para la vida del siglo XXI y una de ellas es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el concepto y la doctrina, el concepto estratégico de defensa del país y la nueva doctrina, los nuevos conceptos estratégicos basados en la experiencia, en el pensamiento de nuestra patria fundada por Bolívar y nuestra Fuerza Armada no ha perdido el tiempo en el transcurso de estos años, se ha dedicado en todos sus centros de estudio, en todos sus centros de pensamiento militar, en todos sus centros de formación, en la Universidad Militar Bolivariana, en las academias, en la comandancia estratégica operacional, creación de nuestro comandante Hugo Chávez, en la nueva organización, se ha dedicado nuestra Fuerza Armada a trabajar tanto el concepto, el conocimiento, la teoría, los planes, la estrategia, la táctica, como la fuerza misma desplegada, como se ha demostrado el día de hoy. Quiero felicitar a todos los soldados y a todas las soldadas de la patria venezolana que hoy han dado un ejemplo gigantesco de profesionalismo, de preparación, pero sobre todo de moral y de amor por nuestra patria, por nuestro pueblo. Felicitaciones a todos y a todas. Hasta el último de los soldados que está por allá. Como ustedes saben, yo fui anoche a Nicaragua a atender una invitación del comandante presidente Daniel Ortega. Allí estuvimos, miren, con miles de personas que se desbordaron a las calles. Quedamos sorprendidos. Conmigo estuvo la almirante en jefa, ministra de la presidencia, la compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas, tuvo Cilia, primera combatiente y varias ministras y ministros. Y luego tuvimos un acto maravilloso en la plaza de la revolución donde está la catedral, el antiguo congreso que tiene tanta historia de la revolución popular sandinista. Allí recibí esta condecoración que ustedes ven en mi pecho. Esto vale más que cualquier cosa que uno pudiera imaginarse. Es una condecoración. Yo tengo una norma de conducta prendida por el comandante Hugo Chávez que no acepto reconocimiento ni condecoración. Creo que no es mi papel. Pero acepté porque viene de un hijo de Bolívar, de Sandino, un verdadero hermano de nuestro comandante Chávez, el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua y de Rosario y de su pueblo. Y le acepté a nombre de ustedes, oficiales, de cada uno de ustedes, soldados y soldadas. Y le acepté a nombre del pueblo venezolano, del pueblo patriota, noble de Venezuela, como un compromiso. Es la condecoración en el más alto grado de la batalla de San Jacinto que lleva el nombre de Augusto César Sandino. También nuestra fuerza armada ha estudiado la experiencia de Sandino y cómo Sandino con su pequeño ejército de locos que lo llamaban general de hombres y mujeres libres, gran bolivariano, fue capaz de echar las tropas norteamericanas de Nicaragua apenas empezando el siglo XX. Pequeño hombre, ¿ustedes saben por qué lo hizo? Pequeño puñado de hombres y mujeres porque estaba enloquecido de amor por su tierra y por su patria y quien defiende su patria enloquecido de amor, quien considera que su tierra es sagrada y la bota extranjera no debe tocarla jamás es capaz de todo y Sandino fue capaz de vencer es maravillosa la historia de Sandino y después que venció cometió un error compañeros almirantes generales ustedes saben cuál fue el error le dio un voto de confianza al enemigo traidor y fue a una reunión con Somoza y cuando iba saliendo de la reunión lo mataron lo fusilaron lo traicionaron lo engañaron su corazón noble creyó que el enemigo traidor era igual que él le pasó a Emiliano Zapata también luego de haber llegado a la cúspide de su gloria como libertador del siglo XX de México y de América Latina los dos cometieron el mismo error nosotros jamás debemos cometer el error de creer en la palabra de traición de quienes no aman esta patria y menos de quienes la agreden así que felicito a toda la fuerza armada aquí les traigo el amor del pueblo nicaragüense que se desbordó por miles a las calles ahí estuvimos pendientes a través de venezolana de televisión que se ve en Nicaragua y de venezolana de televisión y telesur estuvimos viendo todo y estuve en comunicación con el general en jefe viendo todo vino la tremenda marcha que hicieron en Caracas y el tremendo acto de profunda reigambre bolivariana y patriótica cívico-militar vimos las palabras de nuestro mayor general Benavides hombre de dignidad que fue agredido por una sanción del gobierno de Estados Unidos los felicito vimos las palabras de hombres y mujeres del pueblo de soldados de oficiales los felicito verdaderamente hemos activado el inicio de estas operaciones hoy tenemos una fuerza armada que es la mayor garantía de paz es una fuerza armada de paz la nuestra no es una fuerza armada con un concepto imperialista intervencionista no es una fuerza armada con un concepto protector proteger la integridad territorial proteger a nuestro pueblo proteger las instituciones cumplir el mandato constitucional de proteger nuestra patria es un nuevo concepto protector es un concepto estratégico de carácter defensivo pero que tiene gran capacidad uniendo al pueblo y toda la capacidad de lucha armada y no armada de la fuerza armada de garantizar que nuestro país siga su destino de desarrollo de prosperidad es una fuerza armada en primer lugar de paz somos defensores de la paz y así debemos asumirlo y si algún día pedimos a Dios por la paz de Venezuela pero si algún día la bota insolente del extranjero imperialista osara tocar la tierra sagrada de Venezuela ese día si tendríamos que combatir por la dignidad de nuestra tierra lo haríamos por la paz y por la soberanía y la integridad la moral de nuestra fuerza armada hoy desborda y contagia todo el país y así lo vimos hay una efervescencia profunda en el ser nacional hay grandes cambios que se están dando en la psiquis colectiva en la moral en la ética de nuestro pueblo porque estamos en un momento especial de nuestra historia se está demostrando dos modelos del mundo el modelo decadente del pasado de quienes pretenden ser dueños y amos del mundo y que los demás actuemos como algo así como esclavos y el modelo de los que pujamos luchamos y creemos en la construcción de un mundo de iguales un mundo un planeta de iguales un mundo pluripolar multicéntrico sin hegemonismo sin amenazas un mundo donde no hay un hegemón que se crea el gobierno y se crea el poder del mundo ¿no? son dos modelos y Venezuela ha tomado partida abierta y mayoritariamente por el modelo de un mundo pluripolar multicéntrico sin hegemonismo sin imperios un mundo de iguales de respeto sin lugar a duda eso se siente se oye más allá de lo que hemos venido viendo y escuchando en los últimos años se ve se siente se oye que los venezolanos las venezolanas y digo más los latinoamericanos los caribeños creemos en un mundo pluripolar multicéntrico de respeto de igualdad de cooperación de solidaridad de paz hoy eso se ha ratificado y la unión cívico militar se afianza en esa fe de un mundo que defendemos nosotros desde Bolívar aquí está Bolívar aquí está este libro que deben leerlo todos jefes militares de la patria este libro Bolívar pensamiento precursor del antiimperialismo he ordenado editar tres millones de ejemplares y todos los jefes militares de nuestra patria a todo nivel desde el general en jefe hasta el último de los tenientes graduados debe estudiarlo porque es maravilloso y ahora a la luz de la historia que estamos construyendo es posible entender de verdad la esencia del pensamiento de Bolívar de Francisco de Miranda de Bernardo Higgins de José de San Martín de José Gervasio Artiga de José Martí aquí está decir Bolívar es decirlo a todos ya justo César Sandino aquí está estamos defendiendo el pensamiento justo humanista de nuestro libertador Simón Bolívar cuando hablaba del equilibrio del universo así que hoy está a prueba la existencia de dos modelos de dos mundos quiero informar a toda Venezuela que en la misma medida que nuestro pueblo hoy se desplegaba en unión cívico militar se estaba dando un ejemplo del nuevo mundo no haró en el mar nuestro comandante Chávez no haró en el mar tenemos fuerza armada que ame y que defienda a nuestro pueblo ahora sí tenemos fuerza armada que proteja a nuestro pueblo y a nuestra patria no haró nuestro comandante Chávez en el mar no sembró y creó un pueblo valiente decidido movilizado que se vio en las calles hoy aplaudiendo a su fuerza armada y amándola y no haró en el mar nuestro comandante nos dejó el alba nos dejó un asur nos dejó celac nos dejó un mundo que admira Venezuela y hoy como ustedes saben seguramente muchos de ustedes queridos hermanos oficiales hermanas jefas y jefes militares de la patria hoy se reunió en la mitad del mundo en Quito exactamente en la mitad del mundo en la sede de UNASUR que fuimos a inaugurar hace unas semanas atrás junto al presidente Rafael Correa y los presidentes y presidentas de Suramérica se reunió el consejo de cancilleres de UNASUR y así lo anuncio se aprobó por unanimidad el absoluto respaldo a Venezuela y el rechazo a la orden ejecutiva que amenaza desde Estados Unidos a nuestra patria unánime el apoyo de UNASUR de los 12 gobiernos estoy seguro compañeros generales en jefe comandantes generales del ejército de la armada de la aviación de la guardia nacional de la milicia nacional integrante del estado mayor conjunto estoy absolutamente seguro que estas declaraciones aprobadas por unanimidad por los gobiernos de Suramérica son expresión de los pueblos de Suramérica total expresión de lo que sienten los indios los campesinos los obreros los estudiantes los maestros los profesionales los empresarios estoy seguro que Suramérica entera rechaza absolutamente la amenaza de los Estados Unidos contra la patria de Bolívar horas de historia tiempos de historia estamos viviendo sepamos vivirlo con amor con serenidad con sabiduría y sepamos construir porque estamos en este momento remando duro a los marinos remando duro con los brazos de Suramérica hacia un nuevo mundo si hace 100 años cuando este gran general líder Cipriano Castro tuvo que enfrentar y llamar a nuestro pueblo a enfrentar el bloqueo naval el bloqueo naval que se pretendió contra Venezuela y nuestro pueblo se unió no solo pero también Suramérica surgió en su momento el canciller Luis María Drago fue cuando propuso lo que después se constituyó la doctrina Drago la doctrina Drago que para entonces no existía en el derecho internacional para entonces si un país pobre de los nuestros antes colonia o neocolonia le tenía una deuda con las naciones poderosas de Europa entonces daban la orden de bloquear invadir y colonizar el país y cobrar las deudas con la riqueza del país a costa de explotar a los pueblos era la doctrina de despojo de las colonias de entonces de las naciones colonialistas las potencias europeas colonialistas que tanto daño le hicieron al mundo y entonces surgió una bandera desde Argentina defendiendo a Venezuela y proponiendo que debería prohibirse el cobro de deuda con la utilización de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza militar sobre los países y la doctrina Drago constituyó hoy la doctrina internacional que protege a los pueblos del mundo eso pasó fíjense ustedes en un conflicto con Venezuela también la Venezuela de Bolívar cien años después yo lo quiero decir aquí se lo dije a Ernesto Samper secretario general de UNASUR hace unos minutos antes de entrar a esta reunión de trabajo le dije felicitaciones secretario general le dije a la canciller Delcy Rodríguez felicitaciones canciller transmítale nuestro agradecimiento a todos los gobiernos de Suramérica porque están haciendo con las resoluciones que hoy ha tomado UNASUR la doctrina de paz de Suramérica está surgiendo una nueva doctrina de diplomacia de paz desde Suramérica la doctrina UNASUR no tengo dudas que estas letras que se han escrito este pensamiento que hoy expresa la voluntad más férrea de los gobiernos de Suramérica va a cambiar al mundo lo va a cambiar hermanos militares ustedes se acordarán de este día 14 de marzo dice así informo a todo el país espero que los medios de comunicación recojan esta decisión mañana porque es capaz que la callan espero que la dictadura de los medios de comunicación en Estados Unidos el New York Times el Washington Post el Fox News CNN en inglés CNN en español en portugués en francés en árabes etcétera recojan esta decisión histórica de la Unión de Naciones Suramericanas y digan la verdad sobre lo que está sucediendo fíjense paso a leer comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas UNASURRU manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América aprobado el 9 de marzo del 2015 por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados doctrina impecable del derecho internacional de paz del siglo XXI los Estados miembros de UNASUR reafirman su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención y reiteran su llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional compañeros oficiales de nuestra fuerza armada vivo al andino Benavides ustedes pasarán a la historia díganselo a su familia porque con esta pretendida sanción esta agresión contra ustedes y contra otros cinco honorables venezolanos se está iniciando la construcción de una doctrina que rechace el intento unilateral de aplicar sanciones o amenazar a los países con el uso de la fuerza económica política financiera o militar recuérdenlo y que sus nietos así lo vayan conociendo desde ya dice UNASUR en su tercer párrafo UNASUR reitera el llamado al gobierno de los estados unidos de américa para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de venezuela bajo los principios de respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en consecuencia UNASUR solicita la derogación del citado decreto ejecutivo mitad del mundo quito 14 de marzo del año 2015 que viva la patria suramericana que viva todo esto pudiéramos decirlo es una sentencia al final de este comunicado pudiera colocarse es justicia que se hace en suramérica para todo el siglo XXI aquí está las bases doctrinales profesores profesoras estudiantes de las escuelas de derecho de las escuelas de relaciones internacionales internacionalistas y más allá de los especialistas historiadores el pueblo de Venezuela aquí está la doctrina yo hago un llamado a todos los analistas a que se estudie párrafo por párrafo maravillosa producto de un debate no exento de diferencias de criterio pero donde no hubo ni un milímetro de diferencia fue salir a defender a Venezuela y que Venezuela sepa toda Venezuela que contamos con suramérica para nuestra paz para nuestra independencia en la misma medida se aprobó un segundo comunicado muy importante comunicado de la unión de naciones suramericanas sobre la continuación del diálogo político en Venezuela primero lo primero y segundo lo segundo como diría alguien por allí los estados miembros de UNASUR renovaron el mandato contenido en la resolución 02-2014 de hace un año de la comisión de cancilleres para seguir acompañando con el apoyo del secretario general el más amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas con el pleno respeto al orden constitucional los derechos humanos y el estado de derecho oído oído los estados miembros de UNASUR expresan que la situación interna en Venezuela debe ser resuelta por los mecanismos democráticos previstos en la constitución venezolana los estados miembros de UNASUR manifiestan su apoyo para la celebración de las próximas elecciones parlamentarias convencidos de la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos principios fundamentales de UNASUR mitad del mundo quito 14 de marzo del 2015 también muy importante yo le decía al secretario general Ernesto Samper el problema de Venezuela no son elecciones el problema de Venezuela no es un déficit de elecciones ni de democracia el problema es que hay una potencia imperial queriendo apoderarse del petróleo y las riquezas de Venezuela queriendo quebrar a Venezuela para ver si quiebra el proceso de la nueva época de resurrección de América Latina y del Caribe y vuelve a ser América Latina y del Caribe el patio trasero de los que dominan los Estados Unidos ayer lo dijeron el secretario de Estado John Kerry y el jefe del comando sur general Kelly más allá de la indignación que nosotros nos puede causar lo que ellos dicen el gobierno de Estados Unidos el año pasado emitió 105 comunicados durante el año sobre Venezuela ¿qué país puede aguantar eso? que otro país del mundo saque comunicados diciendo haga esto haga aquello haga aquello ¿estamos en el tiempo de ser esclavos? pregunto yo ¿estamos en el tiempo de la esclavitud colonial imperial o estamos en un tiempo de dignidad de libertad de independencia de soberanía? ¿qué tiempo estamos? ¿estamos en el tiempo de andar de pie o estamos en el tiempo de arrodillarnos a los que se creen el poder y los dueños del mundo? si el año pasado general en jefe y ministro emitieron 105 en todo el año este año en dos meses y medio llevan 150 comunicados incluyendo el decreto ejecutivo nefasto del presidente Obama 150 por eso yo le decía al presidente Samper Venezuela el problema no es elecciones ni que tuviéramos un déficit ¿qué país del mundo en 15 años ha hecho 19 elecciones? y con la que vamos a hacer este año 20 y el próximo año 21 y el otro 22 23 cuando la revolución llegue a su edad de 20 años en el 2019 habrá hecho más de 24 elecciones constitucional todo todo a pesar de que han querido sabotear por eso nosotros celebramos que primero lo primero UNASUR defendiendo la identidad y la independencia de Venezuela y segundo lo segundo elecciones habrá hemos invitado UNASUR para que vengan como participantes de acuerdo a las normas electorales que rige el poder electoral poder autónomo de Venezuela primero a las elecciones primarias de la oposición hemos invitado también para que estén como participantes de acuerdo a las normas electorales internas de las elecciones de base de las fuerzas revolucionarias y luego cuando el poder electoral fije fecha para las elecciones UNASUR esté aquí de primero como siempre hemos querido que esté así que muchas gracias a todos los gobiernos del continente por toda la expresión de apoyo de solidaridad que han tenido en este día de historia con nuestra patria bolivariana bueno a nuestra fuerza armada al comandante estratégico operacional al estado mayor conjunto hay un conjunto de instrucciones que se han venido cumpliendo la más importante de todos es la unión cívico-militar para garantizar nuestra vida nuestra paz tenemos que hacer planes especiales el despliegue de las fuerzas nos permiten ver donde estamos bien y donde estamos fallando también quiero saludar desde aquí a bueno a todos los jefes de nuestra red allá en la región estratégica de defensa integral occidental mayor general César Vega González nuestro saludo desde aquí la región estratégica de defensa integral del occidente del país en la región estratégica de defensa integral de los llanos allá está el mayor general Luis Gilberto Rodríguez Molina también al frente de todo este esfuerzo en la región estratégica integral central tenemos aquí con nosotros ya lo he saludado al mayor general Antonio José Benavides Torres nuestro reconocimiento en la región estratégica de defensa integral oriental del oriente del país allá está el almirante Franquilas Druba Montplasier también nuestro saludo desde aquí en la región estratégica de defensa integral marítima insular está el almirante Víctor Miguel Ortiz Rojas y en la región estratégica de defensa integral de los Andes está el mayor general Efraín Velasco hoy se hicieron ejercicios en todas las regiones de defensa integral ejercicios cívico militares pero también se hicieron ejercicios de cada uno de los componentes y allí estuvieron las tropas los tanques y toda la artillería del ejército bolivariano felicito el mayor general izquierdo Torres su comandante general igualmente estuvieron todas nuestras naves patrullando el gran caribe nuestro venezolano nuestro americano caribe que debe ser libre de naves imperiales saludo a todos los marines a todos los marinos de nuestra armada que está su comandante general almirante Jairo Avendaño igualmente se desplegó la fuerza de nuestra aviación militar bolivariana un saludo a todos los oficialidad nos sentimos orgullosos de la aviación militar de bolívar de la patria que está las 24 horas surcando los cielos de venezuela para defender a su pueblo que es una aviación militar antiimperialista y profundamente chavista desde el alma desde el corazón a todos nuestro abrazo queridos compañeros a su comandante general comandante general Eustimio Criollo un abrazo un saludo especial a su familia a todo componente aviación militar igualmente la guardia nacional bolivariana hoy estuvo desplegado su comandante general Néstor Reverol Torres han traído un conjunto de ideas muy pertinentes informa el general en jefe para el plan cívico militar el lunes estoy citando general en jefe en la tarde en el palacio Miraflores una reunión especial de todos los estados mayores cívico militares de todos los estados todos los comandos populares cívico militares de todos los estados y vamos a ver ese plan un plan de abastecimiento total del país tenemos que ganar para la paz del país tenemos que ganar la batalla de la producción la batalla de limpiar los sistemas distributivos y garantizar el abastecimiento de nuestro pueblo es una tarea de alto interés estratégico para la estabilidad de la nación si no vean las declaraciones del general Kelly vean las declaraciones hace un año de él y sus pronósticos que no se cumplieron sus pronósticos no eran pronósticos eran órdenes los generales no están para hacer pronósticos saben ustedes generales y almirantes los generales están para dar órdenes y el general Kelly cuando se para en el congreso de estados unidos está dando lineamientos órdenes a quien a sus títeres a sus agentes aquí internos en venezuela dice pero general Kelly como le dije ayer desde las tunitas desde la guayra frente al caribe venezolano general Kelly no sé si tiene traducción pero que se lo traduzcan usted y el pentágono se quedarán con los crespos hecho venezuela resolverá sus problemas en paz y avanzaremos 2015 2016 2017 avanzará nuestra patria y pondremos todo nuestro esfuerzo por la prosperidad de nuestra patria y por la vida de nuestra patria y por la unión de venezuela y porque dios siga proveyendo nuestra patria de bendiciones y de amor dije dios proveerá claro que la va a seguir proveyendo de amor de prosperidad de unión de encuentro con nosotros mismos tiene que ser así así que las propuestas que la guardia nacional está recogiendo bienvenida y hoy se desplegó con la guardia del pueblo en todo el país igualmente la milicia nacional bolivariana un aplauso para los milicianos las milicianas de todo el país más de 336 mil milicianos tenemos en el país hay que verle la cara en todos lados yo pude ver desde nicaragua a los milicianos de las empresas básicas de guayana el primer miliciano de todo el mayor general patriota digno hijo de esta patria justo Noguera Pietri ahí lo vi pero vi también a los obreros allí con su uniforme marchando firme defendiendo nuestro orinoco vi las naves de la armada la clase obrera y vi la clase obrera en Amuay en las refinerías también haciendo ejercicios de defensa antiaérea con el tremendo equipo de defensa antiaérea que tenemos hoy y debemos seguir perfeccionando con la nueva tecnología que traigamos del mundo y que creemos aquí adentro también sobre todo eso vamos a legislar ahora vamos a legislar en la ley habilitante para proteger a nuestro país integralmente así que un saludo a todas las redes tenemos dos minutos un video que creo que es interesante compartirlo para aquellos venezolanos aquellas venezolanas que estuvieron hoy con su familia o paseando o haciendo sus compras y no vieron toda la información que se ha generado yo quiero compartir con ustedes en dos minutos imágenes silentes de esta operación militar escudo bolivariano 2015 una operación de paz de unión de integración es una operación para que el mundo sepa que Venezuela quiere paz y que estamos preparados para defenderla son imágenes silentes vamos a colocarla por favor y vamos comentando la general en jefe por favor ahí está la marcha que se dio hoy por calles de Caracas cívico militar soldados milicianos pueblo y el pueblo aplaudiendo y lanzando bendiciones aquí están imágenes parte del ejercicio donde estuvo nuestro vicepresidente ejecutivo jorge arriaza en el estado falcón ahí está su gobernadora está el jefe de la red de la sodi perdón en el estado falcón general en jefe ahí está el despliegue del sistema de armas sí mi comandante en jefe es parte de los sistemas que desplegamos en el día de hoy nuestro sistema de defensa aeroespacial con su moderno equipamiento ahí están los morteros está el equipamiento del ejército bolivariano esos ejercicios son en el pago hay que recordar que tenemos los cadetes de nuestra universidad militar bolivariana también haciendo sus ejercicios aumentando su nivel de experticia en el terreno preparándose como combatientes individuales y colectivos también y bueno ha sido como usted puede ver en esas imágenes mi comandante en jefe ejercicios de cuerpos combatientes que es una fuerza importantísima que hemos creado al calor de la revolución bolivariana para la defensa integral de nuestra nación allí podemos observar también las unidades de superficie de nuestra armada bolivariana se desplegó un importante despliegue hacia el occidente hacia la fachada atlántica y hacia la fachada caribeña todos nuestros soldados y soldados de la mar muy orgullosos por cierto del trabajo que están haciendo sobre todo el ejercicio que viene ya con días trabajándose en nuestra fachada atlántica y podemos ver también las imágenes uno de los sistemas más versátiles que tenemos para la defensa antiaérea los sistemas misilísticos iglesias he ordenado mi comandante en jefe siguiendo sus instrucciones que aumentemos el número de operadores de este sistema puesto que dada su versatilidad y dada su poder de destrucción para la defensa de la patria bueno aumentar el número de operadores en todos los componentes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana es decir no se circunscribe nada más a la defensa antiaérea sino que todos los compañeros y compañeras de los distintos componentes de la fuerza armada aumentará progresivamente pero eficazmente el número de operadores de este sistema de armas muchas gracias general jefe y quiero decirle con absoluto sentimiento con emoción a la fuerza armada quiero decirlo a nombre de todo nuestro pueblo que ha batallado por su nueva independencia durante cuantas generaciones quiero decirle a todos ustedes que nuestro pueblo se siente profundamente orgulloso de la fuerza armada nacional bolivariana que hoy tenemos hoy tenemos una fuerza armada altiva que está a las alturas de la patria que estamos construyendo y llamo a todo nuestro pueblo a toda venezuela a seguir abrazando aplaudiendo acompañando a nuestra fuerza armada a incorporarse en estos 15 días hasta el martes 28 en toda esta operación que tiene el gran objetivo de poner el apresto operacional al punto máximo para que nuestra patria pueda seguir transitando los caminos que le toque transitar con independencia autodeterminación y buscando la felicidad social la realización plena del ser humano la construcción de una nueva sociedad estos caminos las encrucijadas que se nos presentan no son nuevas saben ustedes queridos compatriotas esta encrucijada de dos modelos dos mundos cuando el ser humano tiene que decidirse soy esclavo o soy hombre libre somos esclavos o somos pueblos libres hay un momento allí en la vida de la historia que uno tiene que decidirse estoy con Venezuela o estoy con el gobierno de los Estados Unidos o estoy con mi patria amada con las diferencias que tengamos o estoy con quienes la amenazan y quieren verla de rodillas colonizada y saqueada es un momento clave de la historia que se sacude algo que anda por allí que quizás es intangible pero que nos toca a todos es el alma nacional el ser nacional el espíritu nacional y Venezuela tiene mucha alma mucho espíritu mucho ser nacional porque se ha fraguado en la lucha nadie nos regaló nuestro nombre nadie nos regaló nuestra identidad nadie nos regaló nuestra independencia nuestros abuelos tuvieron que conquistarla y la llevaron a la más alta cúspide que se pudo conocer y que se conocerá creo que jamás en la historia cuando llegaron a Ayacucho y rindieron las tropas del rey de España y expulsaron el último soldado de tierras suramericanas no es cualquier historia la que tenemos cuando Bolívar pasó bueno tantas epopeyas que le tocó en ese corto espacio de vida que lo dio todo por nuestra patria por los sueños sublimes de nuestra América también se le presentó aquí en este libro Bolívar precursor del antiimperialismo hay uno de sus escritos se refiere a la santa alianza que no era ni tan santa era la alianza imperial europea que en aquella época nos amenazaba y establece muy claramente el ellos y el nosotros y aquí está establecido o ellos o nosotros o el imperio estadounidense y sus intereses macabros o Venezuela o Suramérica o la patria de Bolívar y aquí lo establece el libertador de manera maravillosa en una carta de 1815 dice la santa alianza sostiene a los tronos a los reyes nosotros a los pueblos a las repúblicas ellos quieren la dependencia nosotros la independencia el camino siempre ha estado claro pero cada vez está más nítido cuál debe ser el compromiso de cada uno de nosotros queridos compatriotas que me escuchan por eso quise mostrar abrir las puertas de estos espacios de trabajo de dignidad de honestidad absoluta que son los espacios de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para agradecerles a cada uno de ustedes agradecerles a UNASUR su comunicado histórico del día de hoy y llamarlos a que vayamos juntos pueblo y fuerza armada en estas operaciones especiales escudo bolivariano 2015 y que siga triunfando lo que es nuestra única y auténtica victoria la victoria de Venezuela es y será por siempre la paz la unión nacional y la prevalencia de la patria de Bolívar y de Hugo Chávez buenas noches a toda Venezuela que Dios bendiga nuestra patria y seguiremos en esta batalla y en estas victorias buenas noches hasta la victoria siempre esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela de la República de la República de la República de Venezuela Gracias.